Recién ahí, lo pueden llamar efecto. O sea, efecto parte a inicio del tercer mes. Hasta el crecimiento. Antes de eso sigue siendo efecto. Entonces en la clase anterior revisamos bien lo que corresponde a la segmentación y a la implantación. Vamos a iniciar nosotros con la tercera etapa. La gastrointestina. Pero vamos a hacer un breve resumen. Que a mí no vino la semana pasada. Aquí pare muy bien las antenas. Porque vamos a hacer un resumen. Y si vinieron, esto ya lo tienen muy claro. Aquí nosotros tenemos el ovocito recién fecundado. Se mantiene esta, se restablece la célula diploide. Y aquí se produce un hecho importante que ustedes probablemente lo estudiaron en biología. Que es la singamia. La unión cromosómica en el C. Entonces los cromosomas paterno y materno se alinean en el punto ecuatorial de este embrión. Y ya ese individuo es característico de su especie. Porque tiene un cromosoma en el que son específicos de su especie. Pero además ya es un individuo en el que la biología lo clasifica como un individuo distinto. Fíjense, en esta etapa, en la etapa C. Cuando los cromosomas están en la línea ecuatorial. Y la célula ha establecido su constitución diploide. Fíjense que acá, en la etapa A, no se han unido los cromosomas. Por lo tanto, en algunos países se podría, antes ahora ya no, se podría congelar el embrión en este estado. ¿Por qué? Porque la biología dice que el individuo surgió acá. Cuando los cromosomas se han juntado. La iglesia católica dice una cosa más previa a eso. Porque la iglesia lo que dice es que cuando se posicionan las dos membranas ya es un individuo de especie. Entonces, ¿la biología qué dice? No. Ahí no es un individuo de especie. En el que es un individuo característico de especie cuando los cromosomas están relacionados. Y los ingleses son más pragmáticos en su pensamiento. Porque los ingleses dicen lo siguiente. El ser humano muere cuando deja de funcionar su sistema nervioso. ¿Cierto? El electrocefalograma plana. Con media hora de diferencia entre el primero y el segundo. Entonces, ¿cuándo surge a la vida? Si muere cuando el sistema nervioso muere. No es que cuando el corazón deja de funcionar. Es que cuando el sistema nervioso deja de funcionar. Entonces, surge cuando el sistema nervioso aparece. Y eso ocurre en la especie humana en el día 14. Por lo tanto, los ingleses trabajan con la embrión hasta el día 14. Ellos pueden hacer el prevento. Pero no lo consideran específico de especie. Y pueden hacer lo que quieran. Pueden congelarlos. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Tenemos en naranjo la zona pelucia. Aquí tenemos los cuerpos polares. ¿Ya? Estos son los cuerpos polares. Son remanentes para que se van eliminando los cromosomas que estaban de más. Para mantener acá, en el centro, una célula diploide con 46 cromosomas. ¿Ya? En el interior, esta célula comienza la segmentación durante la primera semana. ¿Qué es la segmentación? La división celular. Cada una de estas células que va apareciendo se llama blastómera. Pero la blastómera, y acá lo estamos viendo con una microscopia electrónica de barrio. Fíjense que se divide. ¿Ya? Aquí hay dos células. Pero cuando entra en división celular, no necesariamente los dos lo hacen. Por lo tanto, fíjense, de dos, ahora pasamos a tres. No, no son múltiplos de dos. Entonces, eso quiere decir que la segmentación es asincrónica. Alguna célula entra en división y otra no. ¿De qué depende de esa célula? Depende de cuál célula tiene mayor volumen y cuál célula ha replicado su material genético. Porque tiene que repartir a su célula hija la mitad del cromosoma. Si una célula no entra en división, no entra en producción de cromosoma, se queda intacta. Pero si ha duplicado su cromosoma, lo reparten dos células hijas y entra en división celular. Entonces, es asincrónica. Es asimétrica. Es asimétrica. Fíjense que de las dos células van apareciendo más células, pero no todas las células tienen el mismo tamaño. Por eso dice asincrónica, como en el punto 2. Es asimétrica. Esta segmentación ocurre principalmente, ya se los dije, en el oviducto o tuboquería. Ahora, hay algo importante acá. Cada una de estas células las vamos a llamar blastómeras. Revisca el nombre. Ahí está. La blastómera. Y la blastómera tiene una característica importantísima. Es totipotente. Eso quiere decir que yo puedo tomar una y formar un clon. Aquí, por ejemplo, hay tres células. O tres blastómeras. Ya las puedo separar y tener tres bovinas. Ven y más. Le coloco una a cada hembra receptora y tengo tres. Que son clones. Clones naturales. Y así es como se forman naturalmente los gemelos en la especie. ¿Por qué? ¿La especie humana? ¿Qué ocurrió? Un ovocito fue exterminado por un espermatozoide. Se separaron estas blastómeras y generaron dos individuos que son clones. Clones naturales. Y nosotros los conocemos como gemelos. Entonces, fíjense que mientras el embrión mantenga su zona pelúcida, que es lo que estamos viendo acá en naranjo, el embrión no se implanta. Pero si el embrión pierde la zona pelúcida y lo pierde para la mala fortuna, la mujer la pierde la tuba uterina, tenemos un embrazo ectópico. Y eso quiere decir que fuera el lugar. Y ahí la mujer obviamente pierde su tuba uterina. Se va la tuba uterina. No hay un embrazo en tuba uterina. Es imposible. Se pierde. A veces en una condición de emergencia, de urgencia, porque hay mucho hemorragio. Y acá mantiene su zona pelúcida. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega al momento, al lugar de la implantación. Que va a ocurrir en el fondo uterina. Entonces, fíjense, acá, que este embrión parece una mora. Por lo tanto, la llamamos mórula. Y sigue manteniendo esa condición de generar, cada una de estas células, cada una de estas blastómeras, de generar a un individuo completo. Por lo tanto, esa condición la llamamos totipotente. Totip, de latín, significa todo. Por lo tanto, cada célula puede generar a un ser completo. Completamente y perfecta. Nosotros podemos ir en el laboratorio, cruzar un ovocito con un espermatozoide, fecundarlo, después tomar una de estas células y ver cómo están sus cromosomas, cómo está su DNA, cómo están sus genes. Y si está sano, seguir el proceso. Eso se hace con lo humano. Si yo veo que ese embrión tiene trisomía al cromosoma 13, que es incompatible con la vida, no se lo va a implantar a la pareja, como hoy. ¿Entienden? Eso se llama en un diagnóstico genético, fe implantacional. Y esa mora o mórula va a generar una cavidad blastocística. Este es el espacio que se llena de líquido. Por lo tanto, acá el embrión tiene una mórula y cambia de nombre y ahora se llama blastocisto. El blastocisto. Ahí está el nombre. Blastocisto. Blastocisto. Antes se llamaba mórula, ahora se llama blastocisto. ¿Por qué se llama blastocisto? Porque tiene una cavidad que se llama blastocistica. Y todo el embrión se llama blastocisto. Pero fíjense lo siguiente. Ese es el embrión. Esas pocas células que están ahí. Son 10 a 12 células. Ese es el embrión. Y el resto que está acá en la periferia, se lo tienen que imaginar no tan plano como esto, sino que como si fuera un casco de una pelota de fútbol. Imagínense de manera tridimensional. Que está envolviendo el embrión que está en el centro. Por lo tanto, son más abundantes las células que lo envuelven. Son 100 células aproximadamente. Lo que está en el centro se llama embrioblasto. Lo que está en la periferia que va a alimentar al embrión se llama trocoblasto. Trocoblasto significa alimentar o alimento. Por lo tanto, lo que va por fuera de este embrión se llama trocoblasto. Y se va a transformar en la placenta. ¿Te das cuenta? Entonces, un resumen. El blastocisto, ¿qué tiene? El embrioblasto que origina el embrión. Y el trocoblasto que va por fuera que origina la placenta. Eso lo realizamos, ¿cierto? Sigamos con ello. Fíjense que aquí tenemos dos blastómeras. Aquí cuatro blastómeras. Ocho, nueve blastómeras. Estas son mórulas. Ambas. Pero notan una diferencia entre ambas, ¿cierto? Esta mórula no se ha compactado. O sea, la célula yo puedo retirar una fácilmente. De esta foto que está a la izquierda. La puedo retirar y estudiar. Y no le cause ningún daño al embrión. En cambio, esta mórula que está a la derecha. Las células, en su parte externa, se han unido. Las células más externas se han unido. Y ya no se observa claramente los límites celulares. ¿Te dan cuenta, no? Sí. Entonces, este mórula sufre un proceso que se llama la compactación. Se ha compactado. Por lo tanto, ahora pierde la totipotencialidad. Ya no puede originar individuos completos si saca una célula. Pero esas células son multipotentes o pluripotentes. Y si saca una célula, puede originar riñón, hígado, tejido. Más que riñón, tejido renal, tejido nervioso, tejido cardíaco. Pero no puede originar al individuo completo. Son multipotentes o pluripotentes. Perdió. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pierden la totipotencialidad? Cuando se va a compactar. ¿Se fijan los bordes? Están unidos en una célula actual. Entonces, esto es lo que realizamos en la primera clase. Acá ocurre la recundación en la tuba uterina. Va migrando. Tenemos blastómena. Móvarugán. ¿Esto cómo se llama? Blastocito. ¿Por qué? Porque tiene un blastocel. Y ese embrión tiene el embriolasto, que es eso. Y el trofoblasto, que va a la periferia. Cuando llega el útero, al fondo úterino, se pierde la zona pelúcida. Y al perderse la zona pelúcida, se implanta. Porque era la zona pelúcida, la estructura que impide la implantación. Pero si el embrión quiere la zona pelúcida aquí, en esta zona, la tuba, se implanta ahí. No tiene posibilidades de ir creciendo porque se ha producido un hemorragio y una condición de urgencia. Tenemos un embrión que se implanta. ¿Cuánto pasa el tiempo que va a hacer eso? No es bueno que yo le diga los tiempos porque lo puede confundir. Pero en el humano son 4 o 5 días. Desde que se fecunda el ovocito hasta que llega el útero. Han pasado 5 o 6 días. Pero no es bueno porque usted va a cambiar en bovino, en caprino. No quiere que se aprendan los tiempos. Solamente los procesos. Ahora, fíjense acá. Tenemos un embrión que se ha implantado. ¿Dónde se implanta? En el útero, ¿cierto? La capa más interna del útero, la que está en contacto con el lúmen, es el endometrio. Endo significa interno. Entonces, tenemos un embrión. Del embrión, este embrión, ¿recuerdan el embrión del blastocisto? El embrión, ahora se generan dos capas. El epiblasto y el hipoblasto. Epi significa sobre. Hipo significa bajo. Por lo tanto, este embrión tiene una capa alta que se llama epiblasto, que está de azul. Y una capa baja que se llama hipoblasto, que está de amarillo. Epiblasto, hipoblasto. Como tenemos láminas, a este embrión lo llamamos bilaminal. Este embrión, este tejido que está acá, que estoy marcando, todo este tejido endometriano. Pero hemos hablado recién del embrión, o embriolato. La otra parte del blastocisto se llamaba tropoblasto. Fíjense que el tropoblasto se diferencian dos tipos de células. Acá una verde que se ve en los límites de la separación entre una célula y la otra. ¿Se fijan? Aquí cuenta una célula y al lado veo claramente otra. Esa célula que deriva del tropoblasto, del tropoblasto, se llama citotrofoblasto. Cito, citotrofoblasto. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Del blastocisto se genera el embriolato, ¿cierto? ¿Y cuál otra? El tropoblasto. Y en este tropoblasto ahora se generan dos células. Una es el citotrofoblasto y la otra va a ser del cincisio, tropoblasto. Y esto va a originar a todo lo que corresponde a la placenta. El cincisio es esta masa y yo no veo, veo solamente los núcleos. Esos puntos oscuros que están ahí son núcleos. Pero yo no puedo diferenciar una célula con respecto a la otra porque actúa, o es un cincisio. Por eso es un álbum. Eso quiere decir que no veo membrana celular entre una célula y la otra. Entonces, eso está en verde, verde claro, podríamos decir que veo las células muy diferentes, unas con otras, muy diferenciadas, es citotrofoblasto. Y lo que va por fuera es cincisio-trofoblasto. Pero ¿de dónde vienen ambas? Vienen del tropoblasto. Ya, ambas vienen del trofoblasto, la del cico y la del cico. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en el endometrio. Fíjense que el cincisio-trofoblasto tiene poder para invadir los tejidos. Por lo tanto, este embrión sigue invadiendo el endometrio. Se sigue metiendo en el endometrio. ¿Por qué? Porque tiene colagenasa, una enzima que rompe el colágeno. Eso le da poder de invasión. Pero miren ahora, los capilares, los capilares de la madre endometriale, están metidos en el cincisio-trofoblasto. ¿Se fijan? Eso está ahí, son capilares endometriales. Y las células del cincisio-trofoblasto están produciendo una hormona, que es la beta-HCY. Sí, bien. O la adotrofina coriónica, la arte de humán, que va a cambiar dependiendo de la especie. O la adotrofina coriónica. Y esa adotrofina coriónica que la está produciendo el cincisio-trofoblasto, es capaz ahora, fíjense, de entrar a la sangre. Por lo tanto, esa es la manera de determinar que está embarazada o no. Porque primero aumenta la sangre, la concentración de sangre más alta, pero después ya es tan alta que se empieza a filtrar al oído. Y después de determinar el brazo en el oído. La adotrofina coriónica. La adotrofina coriónica y después las concentraciones son siempre más elevadas en sangre, más que en el oído. Vamos a repetir eso, ¿eh? Y que no entre en el colapsón. Entonces tenemos, ese es el embrión visto desde la espalda. La capa superior se llama epiblasto. La capa inferior, que está en amarillo, hipoblasto. Puede retroceder. Epiblasto, hipoblasto. Esto de acá, lo que está bajo, el hipoblasto, se llama sacovitelino. El sacovitelino es la yema del huevo. Eso es tan rico para hacer mayonesa. Lo blanco. El sacovitelino es la yema, lo que se ve acá blanquito. ¿Ya? Que es muy importante lo saber. Antes se pensaba que para los primates no tenía mucha importancia, pero en los últimos 15 años se descubrió que ahí se producen los gametos. O sea, los prematozoides y los ovocitos, la célula primitiva, surgen ahí. Eso asegura la perpetuación del espéselo. Entonces, no es un anexo sin importancia. Como se creía llano, en el que perpetúa la espéselo. Y genera también la primera sangre, ya, en los mamíferos. La primera sangre no, porque no hay mayoblosia. Entonces, la primera sangre aparece acá, en el sacovitelino. Entonces, es el sacovitelino que está bajo el hipoblasto. Y sobre el hipoblasto. Y sobre el hipoblasto, ahí están nombrados. Sobre el hipoblasto, surge una cavidad llena de líquido que después va a envolver a todo el embrión. Que es la cavidad amniótica. Y después se llena el líquido amniótico. Entonces, yo les podría preguntar en una prueba. ¿Cuál es el piso de la cavidad amniótica? Y le podría preguntar, ¿cuál es el techo del sacovitelino? ¿Hipoblasto? Fácil la histología, ¿eh? Entonces. Ponga tres cabezas, ¿por qué? La voy a poner. Pero apuesto que la mitad del curso, la van a tener más. ¿No es cierto que la voy a poner? Y la van a tener más. Entonces, el hipoblasto, fíjense que se unen en dos puntos. Y forman estas membranas. Y van a indicar el inicio y el término del sistema digestivo. La membrana bucopharingeal, la membrana cloacal. Se fusionan en esos puntos. Se unen. Entonces, miren acá. Esto es epiblasto. Fíjense que aquí está en este diagrama. Las células son más cilíndricas, más altas. A diferencia del hipoblasto. Voy a retroceder. Se fijan que las del hipoblasto son más planos o cúbicas, podríamos decir. Por mucho, cúbicas. Pero en cambio las células del epiblasto son cilíndricas, son columnas. ¿Ya? Son diferentes. Pero hay un momento, que en este embrión lo estamos viendo desde la espalda, dorsal. Y ahora este embrión va hacia ustedes y lo cortamos de manera transversal. ¿Lo pueden imaginar? Hacia ustedes y lo cortamos a través. Sus dos capas van hacia ustedes. A través. Pero las células, que están en azul, comienzan a acercarse. Pero ya no queda espacio. Por lo tanto, tienen que bajar. ¿Ya? Síganme con lo siguiente. Este es el epiblasto. Lo que está arriba y abajo lo que está en color verde es el hipoblasto. Las células del epiblasto comienzan a acercarse. A ese movimiento lo llamamos, si se acercan, convergen, ¿cierto? Convergencia. Pero después ya no queda espacio. Por lo tanto, se hace un surco y bajan. Invaginación. Segundo movimiento. Invaginación. Y después ya no queda espacio aquí abajo. Por lo tanto, se separan. Divergen. Entonces, divergencia. ¿Ya? Convergencia, invaginación y divergencia. Pero fíjense que durante esos movimientos celulares, algunas células se van a quedar aquí al medio. Las ven estas rojas, se quedaron ahí al medio. Otras van a ir hacia la zona inferior. Y otras van a ir hacia arriba. Pero ahora de dos capas, pasamos a un embrión que ahora va a tener tres capas. Trilaminal. Y a ese embrión lo llamamos ya embrión trilaminal. Porque el anterior tenía dos capas, era bilaminal. Este tiene tres trilaminal. Y acá, el epiblasto, lo ven acá de azul. Ese epiblasto cambia de nombre cuando aparece un embrión que tiene tres capas. Ectodermo. Y ahora se llama ectodermo. Ecto significa externo. O sea, todo lo que nos recubre a nosotros viene del ectodermo. ¿Me entienden? Y el ectodermo también da origen a lo que nos relaciona a nosotros con el ambiente. ¿El epi? ¿El ectodermo? ¿Cierto? Sí, ahora cambia de nombre y se llama ectodermo. Ectodermo. Ectodermo va a originar la epidermi, no la piel. Solamente la parte más superficial de la piel, que es la epi-dermi. Epi significa sobre, o lo más sano. Entonces la epidermi. Pero también da origen al sistema nervioso. Ectodermo. Ectodermo. Y esta capa que está en medio, como está en medio, en latín medio se dice meso. ¿Van a escuchar la mesopotamia? Está entre, ¿entre qué está? Entre dos ríos. Entre el tíris y el eusplates. Por lo tanto, esta capa se llama mesodermo. Porque está entre el ectodermo y el endodermo. Y el endodermo es la parte más interna. Lo que antes se llamaba hipoblasto, ahora se llama endo, porque va por dentro. Y el endodermo origina las vísceras. En todo lo que es sistema digestivo, sistema respiratorio. Y el mesodermo, vamos para allá. Pero el mesodermo tiene mucha importancia. Más adelante vamos a hablar de eso. Movimiento del cuerpo genético, ya se los dije. Convergencia, invaginación y divergencia. Ahí se lo he notado. Pero esa convergencia, ¿qué está formando acá? Fíjense que aparece un surco. ¿Lo ven ese surco? Ese surco más adelante se va a cerrar para formar un tubo. Fíjense ahí. El epiblasto se transformó en ectodermo. Esta célula, mesodermo. Y el hipoblasto se va a transformar en endodermo. Bajo el endodermo, ¿qué hay? Bajo el endodermo hay, o está, el saco. Y sobre el ectodermo estará la cavidad amniótica. Ahí están los tres movimientos, nuevamente. Y así es como se mueve la célula. Convergencia, invaginación cuando baja y divergencia cuando se separa. Y van a reemplazar a la célula del hipoblasto. La reemplazan para formar el endodermo. El endodermo, ¿ya? Veamos, aquí es la origen del mesodermo. El mesodermo, que es la capa media, tiene tres zonas. Mesoderma paraxial, que está de un color fucsia furioso. Mesoderma paraxial o somítico. Ahí está. ¿Lo ven? Este es el eje del embrión. Mesoderma somítico. Mesoderma lateral, que es aquí está, y acá de nuevo. Y hacia el lateral, estará el mesoderma lateral. ¿A qué es la origen del mesoderma somítico? Lo que está de fucsia. A los huesos, a los músculos y a la dermis. ¿Se fijan? La dermis parte de la piel, pero no es toda la piel. ¿Por qué? Recuerden ustedes, yo les dije, la epidermis, el epitelio. ¿De dónde viene el epitelio, la epidermis? No viene del mesodermo, viene de otra capa. ¿Exto? Del ectoderma. Del ectoderma, ¿sí? ¿Es paraxial o somítico? Es lo mismo, paraxial o somítico. Aquí está el nombre, paraxial. Y arriba dice somítico. Pero el somítico tiene tres zonas. El clero tomo, que es de los huesos, las vértebras. El mío, que significa músculo, por lo tanto, de origen al músculo. Y el derma tomo, derma. Dermis. No, no, es fácil. Y el mesoderma intermedio, da origen a todo el sistema urogenital. ¿Dónde está el mesoderma intermedio? Allí hay uno, y aquí hay otro. Y el mesoderma lateral, la origen al corazón, pared del intestino primitivo, mesotermio. A la pared del intestino primitivo, a la origen mesodérmico, ¿se fijan? Las paredes, pero la parte interna, el epitelio interno, el intestino primitivo, ¿de dónde viene? Viene del endodermo. Pero la pared viene del mesodermo lateral. ¿Captaron? Entonces, el intestino tiene origen mesodérmico, la pared, pero la parte más interna, la mucosa del tubo, viene del endodermo. Vamos a repasar algunas cosas. Fíjense que desde el endodermo, que lo estamos viendo, está un movimiento de convergencia, invaginación de divergencia. Y se forma un surco, ¿cierto? Ese surco comienza a cerrarse. Y cuando se cierra, ya no es surco, sino que es un tubo neural. Y ese tubo neural, ¿de dónde viene? Viene del endodermo, ¿cierto? Yo le dije que el ectodermo da origen a dos cosas, a la diverme y al sistema nervioso, central. Por lo tanto, ese tubo neural, si nosotros lo localizamos a nivel cefálico, en un embrio, da origen al encéfalo, a todo lo que corresponde al cerebro, cerebelo, pulmonarquídeo, etc. Pero si lo vemos hacia caudal, da origen a la médula espinal, que parte del sistema nervioso central. Entonces, el surco neural, nos vamos a llamar surco siempre y cuando esté abierto. Pero una vez que forma un tubo, una vez que se cierra, ya no deja de, puede llamarse surco, lo llamamos tubo neural. Ha quedado origen al encéfalo y a la médula espinal. Al sistema nervioso central. ¿Están en cuenta? Entonces, recapitulando, acá está el ectodermo, la capa media, mesodermo, la capa más interna, endodermo. El endodermo ha quedado origen a las mucosas del tubo digestivo, pero los músculos, ¿de dónde vienen? Vienen del miotomo. Las paredes vienen del mesoderma lateral. Pero fíjense lo siguiente. Tenemos mesoderma paraxial. Para significa al lado de algo. Pero dice axial. ¿Al lado de qué será? Al lado del eje. O sea, al lado de la mitad del embrión. Entonces, mesoderma paraxial, aquí hay uno y aquí hay otro. Porque el eje, este es el centro del embrión. Mesoderma paraxial, lo también llamamos somítico. O somito, simplemente somito. ¿En qué se divide el mesoderma paraxial? En antes les dije, el clero tomo. El clero tomo que daba origen a qué? A los huesos. Miotomo. Miotomo a los músculos. Dermatomo a la dermia. Entonces, acá estamos en esa parte. Y eso pertenece a todo el mesoderma paraxial. El intermedio, aquí da origen, sistema urogenital. Acá hay uno y acá hay otro. Y el lateral, aquí da origen el lateral. Fíjense acá. Corazón. Paredes del intestino primitivo y corazón. Mesotélico. ¿Ya? Paredes del intestino primitivo. Pero no la mucosa. Porque la mucosa viene ¿dónde? Del endoderma. Viene del endoderma. ¿Estamos en órbita? Lo mismo, acá está el ectodermo. Fíjense, acá forma un surco. Y ese surco, ahora se está cerrando y está formando un tubo ahí. ¿Se dan cuenta? Pero miren esa célula que está marcada en verde. Esta cámara es el ectodermo. Síganle la pista, síganle la huella al ectodermo. Estas células que están en verde, miren ahora se diferenciaron. Fueran, fuera del tubo. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Esas son las crestas neurales que dan origen a los ganglios sensitivos. Entonces el sistema nervioso viene todo del ectodermo. ¿Se dan cuenta? Viene todo. El sistema nervioso central y el perigérico también. Sí. Porque las crestas neurales dan origen a los ganglios. Y de ahí se dan origen a los nervios que va a enervar mi dedo gordo, este, el pulgar, o todos. De ahí se ramifican los nervios. De estas crestas neurales. Entonces las crestas neurales le quedan origen a los ganglios nerviosos. ¿Ya? Y da origen a los nervios periféricos. Y al tubo neural le quedan origen, al encéfalo y a la médula espinal. Al sistema nervioso central. Al sistema nervioso central. Claro. Pero todo eso ocurrió gracias a qué? Gracias a esa estructura que se llama notocorda. La notocorda. La notocorda. La notocorda produce factores proteicos que hacen que se mueva la célula. ¿Por qué creen ustedes que se produce este movimiento de convergencia, imaginación y divergencia? Porque las células se mueven hacia un gradiente. Hacia una proteína que les interesa captar. ¿Quién produce esa proteína? La notocorda. Entonces van hacia la notocorda. Y por eso se mueve la célula. No es magia. Sigue el gradiente de concentración hacia la notocorda. Y la notocorda es la responsable de que se forme el surto y el túnel en ganglia. Entonces acá está el ectodermo. El mesodermo en rojo. Ahí está la notocorda. Y ahí está el ectodermo. La notocorda da origen al núcleo pulposo. Eso que está en las vértebras. En la mitad de las vértebras que amortigua el impacto entre los dos puntos vertebrales. El núcleo pulposo que cada uno de nosotros tiene. Y sobre el ectodermo, ¿qué hay? La cavidad amniótica. Y bajo el endodermo que habrá? El saco vitilino. Entonces, ahí hay un sur con ebra. ¿Lo ven? Un sur. Esto es el ectodermo en azul. En rojo, mesodermo. En amarillo, endodermo. Bajo el endodermo, saco vitilino. Mesoderma, paraxial. ¿Cuál es el otro nombre? Mesodermo somnítico. O somito, que tiene esclerotomo, dermotomo, miotomo. Mesoderma intermedio, que da origen al sistema urogenical. Y mesoderma lateral. Eso lo revisamos ya, ¿cierto? Pero fíjense acá que el mesoderma lateral da una hoja parietal, que va a dar la pared del embrión. Y un mesoderma visceral. Vícera. Es el visceral. Por lo tanto, el mesoderma visceral va a formar las paredes del intestino, la pared intestinal. Las paredes del sistema digestivo. Mesoderma visceral. Las paredes. ¿Por qué? Porque la mucosa viene del endodermo. ¿Ya? ¿Querían sacar? Díganme ustedes ahora. ¿Cómo se llama esa capa? Ectodermo. Eta. Mesodermo. ¿Qué eso? Endodermo. Lo que está aquí abajo. Saco vitelino. Lo que está arriba. Capidad amniótica. La amniótica llena el líquido. ¿Eso? Paraxial. Mesoderma paraxial. ¿Eso? Está entre medio, se llamará mesoderma intermedia. Y si va hacia el lateral. Lateral.